Ciudad de México, El Universal. Guión lágrimas, miedo y dolor fue lo que sufrió el actor español Carlos Gascon en su proceso para convertirse en una mujer, ahora conocida como Carla Sofía. Gascon habló para El Universal en un Facebook Live en el que reveló que esta etapa ha sido muy dolorosa. Cada vez que te enfrentas a algo que es súper impactante para ti y para los demás, esto, viene acompañado del miedo. Es imposible no tener miedo al enfrentarse a una sociedad entera, a tu familia, a las personas que quieres. Carla Sofía recordó que la primera vez que fue al endocrinólogo para iniciar la transformación, rompió en llanto. Fue uno de los momentos de esta transición que más me ha hecho sentir. A la pregunta de cómo habló del tema con su hija, comentó que la pequeña siempre la ha visto como una chica y no tuvo ningún tipo de problema. Carla Sofía dijo que esta transición le ha resultado mucho más dolorosa que terrorífica, pero compartió un mensaje con el público. La gente no se da cuenta, pero cuando actúa con el corazón sale ganando.